Una comisión compuesta por los presidentes de las 10 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP que componen las provincias hermanas Mirabal y Duarte, visitaron hoy la Regional 07 de Educación para enviar un pliego de demandas que aquejan al sector educativo al Ministro de Educación, Andrés Navarro. Ante los contantes atropellos realizados desde el MINER al Magisterio Nacional, dos, ante el incumplimiento realizado a cientos de maestros evaluados desde el año pasado y las promesas desde enero de pagar en los incentivos que cada día se ven más lejos de llegar al Magisterio. Tres, debido a que por tercera ocasión el MINER miente al Magisterio Nacional de que todos los maestros evaluados cobrarían en una nominilla especial, cuestión esta que nunca ha ocurrido desde las cancelaciones de julio. Cuatro, ante la falta de responsabilidad del MINER de ni siquiera hacer llegar todos los registros de grado con un año escolar casi concluido. El documento que advierte a las autoridades de la posible paralización de docencia para el día 10 del presente mes en caso de que las exigencias no sean escuchadas fue recibido por la directora de la Regional, Mariel Santos, quien dijo gestionará la entrega al Ministro. Confíen de que nosotros de manera inmediata en el día de mañana lo estaremos depositando de manera personal en el despacho del señor ministro. Dentro de esta puedo ir avanzando algunas informaciones con relación a los fondos descentralizados. Nos han informado desde la dirección general que están esperando ya que se haga efectiva el desembolso de dos meses porque ahora los fondos descentralizados van a caer por mes de los meses de enero y de febrero. El profesor Williams Hernández en el marco del encuentro criticó las escuelas elegidas para la intervención de parte del MINER. Hubo un listado en el cual existen algunas escuelas que son mínimas reparaciones las que tienen y hay otras que son las mayores, como hay escuelas en Castillo, por ejemplo, abandonadas de tal talada, que no aparecieron en Yaiba específicamente, no aparecieron y tienen entonces las que vinieron en un listado que logramos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.